Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en español y en este vídeo vamos a hacer un recorrido por la nueva herramienta Chatbot de Facebook e Instagram. Lo primero que vas a encontrarte una vez ingresas a la herramienta y conectas un perfil y tus fanpages y tus cuentas de Instagram va a ser esta ventana. Vamos a tener acá disponible el menú en la parte lateral izquierda y en el menú escritorio nos van a aparecer todas las páginas y las cuentas de Instagram que tengamos conectadas. Este Chatbot funciona tanto para Facebook como para Instagram y cada uno tiene sus propias configuraciones. Debajo del menú escritorio vas a encontrarte con el menú cuentas. Aquí es donde podrás conectar distintos perfiles de Facebook para poder administrar tanto tus cuentas como la de algún cliente en especial. Seguimos. Seguimos. Después del primer menú vamos a encontrar con un listado de todas las fanpages y cuentas de Instagram que hayas conectado o vinculado a la herramienta de Chatbot. Como te mencionaba, dependiendo de si es Facebook o Instagram tendrá sus propias configuraciones. Vamos a entrar por ejemplo a la configuración de Facebook de Aprender Rápido y Fácil. Podrás identificarlo porque aquí está el ícono de la red social a la que pertenece. Entonces vamos a dar clic en editar configuraciones de página y es lo mismo que si diera clic en esta parte de acá. Las cuentas que aparecen en rojo son Instagram y las que ves con el color oscuro son las cuentas de Facebook. Vamos a ver un poco. Si entro a la cuenta de Facebook, vamos a ver que aparece este menú con diferentes configuraciones, flujos, automatización, transmisiones. Esto es para secuencias, app de crecimiento, comentarios, suscriptor stack y la tuerquita de configuraciones. Si vamos a la cuenta de Instagram, vemos que hay un ligero cambio en las configuraciones. Entonces cada una de estas opciones deberás configurarlas de manera diferenciada. Entonces vamos a empezar con las de Facebook. Aquí es donde vamos a crear los flujos de automatización. Mensajes, botones, imágenes y todo el flujo con el que va a interactuar nuestro suscriptor. Dentro de la pestaña de automatización tendremos cuatro reglas muy importantes que van a hacer que el chatbot interactúe con nuestro suscriptor. Transmisiones, podremos enviar un broadcast o un mensaje a toda la lista de suscriptores o determinados segmentos que hayamos determinado. Aquí podremos crear diferentes tipos de secuencia, mensajes que se envían en fechas específicas, con diferencias de horario, días de la semana. Bueno, dependiendo de cómo lo configuremos se podrán enviar este tipo de mensajes. En apps de crecimiento contamos con diferentes herramientas que nos permiten colocar nuestro chatbot no solamente dentro de la fanpage de Facebook, sino poderlo vincular con diferentes páginas externas o clics, una URL en algún post en una red social. Tendremos diferentes apps de crecimiento como una página de aterrizaje, URL de Messenger, chat para el website y si queremos trabajar directamente con Facebook Ads, un JSON para eso. Tendremos también la sección de comentarios que es la sección que se encarga de automatizar nuestros posts en Facebook. Podremos colocar en algún post diciendo responde la palabra yo quiero para que te genere una automatización y todos los suscriptores que respondan esa frase en los comentarios de ese post pues van a recibir un mensaje automático. Aquí tendremos una sección para administrar todos nuestros suscriptores, para administrar todas las tags y finalmente tenemos la sección de la tuerquita que nos permitirá gestionar las variables que hayamos utilizado, importar o exportar configuraciones de chatbot. En Instagram tendremos también una sección de flujos donde podremos crear nuestras diferentes automatizaciones cuando el usuario interactúa a través del chat de Instagram. Dentro de la sección automatización, a diferencia del Facebook, aquí tendremos otros cuatro niveles. El primero es las normas de respuesta a los mensajes privados, menciones en la historia, respuestas en las historias e iniciadores de conversación. Estas cuatro secciones nos permiten disparar nuestro chatbot cuando ocurra algo de lo que hayamos configurado aquí. Podremos también chatear en vivo con las personas que nos están escribiendo directamente en Instagram. Configurar secuencias como lo habíamos explicado en el Facebook. Tendremos como apps de crecimiento, tendremos este enlace directo o este código QR donde las personas al dar clic allí interactuarán directamente con nuestro chatbot. Igualmente podremos automatizar los posts que hagamos en Instagram, administrar los suscriptores y también tendremos las mismas configuraciones de administración de los datos que vamos recolectando a través de nuestro chatbot. Bien, básicamente eso es todo con lo que cuenta nuestra herramienta de chatbot. Recuerda que te habló Diego Sánchez del equipo de Builderall en español.